¡Suscríbete al canal! Veamos qué está haciendo en medio de la nada. Contacto visual. ¿Qué ves? Personal armado, blindados y material. Todo ruso. ¿Qué coño pintan los rusos con Gorbrani? Proporcionan suministros a Irán. ¿Has oído Shado 1? Afirmativo. Dos pájaros de un tiro. Hay que identificar a Gorbrani antes de pasar a la acción. Ghost, ¿puedes identificar al general? Hay un VIP con escolta armada. Los rusos parecen contentos de verlo. Será la última vez que lo hagan. Veo al general Gorbrani. Recibido. Atención. Objetivo confirmado. Shado 1, permiso para el lanzamiento. Entendido, jefe. Ghost, estás demasiado cerca de la zona. Esta cosa va a ser pupita. Recibido. Aprobado. Lanzando. Aquí Shado 1. El misil está listo. Esperando al lanzamiento. Ordenadas en blanco designado. Dos. Uno. Misil lanzado. Allá va. Esto requerirá algo de guía manual. Misil rumbo noreste a 0,65 grados a Mach 3. Altitud 500 metros. El rumbo fijado es exacto. Síguelo. Vale. Allá va. Prepárate para el impacto. Tiempo estimado. Cinco segundos. Impacto en... Tres, dos, uno. La madre. Directo. Objetivo destruido. Adelante. Laswell. General Shepard. Conozco esa mirada. ¿Estamos en guerra? Sería el primero en saberlo. Joder, que si lo sabría. Cuéntame. Conocemos al segundo al mando de Gorbrani. Hassan Sajjani, comandante de la Fuerza Koch. Ha asumido el control de Irán. Abastece a terroristas. Dinero, armas y datos. Es ambicioso. Es peligroso. Busca vengarse por el ataque a Gorbrani. Está tramando algo. No podemos capturarlo en Irán. No está en Irán, señor. Está en Al-Masra. ¿Y qué coño hace en Al-Masra? Solo hay una forma de saberlo. Pues vamos a por él. ¿Cuándo? ¿Qué hora es ahora? ¿Quién va a ir? Salís en cinco minutos. Recibido. Los marines están cargando. Tú y el sargento, literal, AX-Stoft. ¿El sargento? Go back up. Vamos a por todas, teniente. Guardaré un sitio. ¡Oh, joder! ¿Ghost, ¿os han recibido? Sí, señor. ¿Algún problema? Negativo, señor. Corto. Los ataques aéreos están impactando cerca de Al-Masra. Nos han informado de un grupo de combatientes de Al-Katala en el valle. Creemos que protegen algo. Vigilancia muestra a soldados cerca de tres estructuras. Puede que Hassan se encuentre dentro. Ghost y Shoub liderarán una unidad especial de marines para matar o capturar a Hassan. Un helicóptero insertará a dos equipos cerca de la zona en dos puntos distintos. El equipo bravo despejará los edificios uno y dos. El equipo alfa despejará el tres. Tenéis autorización para matar. Pero queremos a Hassan con vida para interrogarlo. Sabed que el comandante Hassan es vital para Al-Katala. Si está ahí, morirán por él. Buena caza. El equipo bravo baja aquí. Alfa se queda a bordo para aterrizar más adelante. Ambos os encontraréis en el centro. Recordad, tenemos a Hassan vivo. Pero esto es capturar o matar. Vamos, Shoub. Vamos a la otra zona de aterrizaje. A todas las unidades. Ray Soruna en peligro. Nos disparas. Misil, bengalas, bengalas. Joder, ¿por qué poco? ¡Otro misil! Hay solo uno cayendo. ¡Estamos cayendo! Esperad. Alfa, ¿situación? Alfa, ¿me recibís? ¡Bravo! ¡Alfa inmovilizado! ¡En estado crítico! ¡Nos están disparando! Alfa, nos dirigimos al edificio uno. ¡Aguantad! Ghost, hay que asegurar el lugar del impacto. Primero despejamos buscando a Hassan y así Alfa no recibe fuego. Después aseguramos el lugar del impacto. ¿Entendido? Recibido. ¡Vamos! Avanzad hasta la casa. ¡Vamos! ¡Aguantad hasta la casa! ¡Entramos! ¡Registradlo todos! Planta baja despejada. Hassan no está. Primera planta despejada. Recibido. ¡Contacto! ¡Edificio! ¡Aparenca! 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 ¡Bravos! ¡Dirigíos al edificio dos! ¡Atención! ¡Lugar del impacto recibiendo RPG desde la primera planta del edificio dos! ¡Alfa! ¡Llegamos al edificio dos! ¡Aguantad! La ventana es tuya. Somos fuentes. 7-1. Avanzando al interior. ¡Aparenca! ¡Aparenca! 7-2 ¡Paparenca! 7-1 subiendo el ir ¡Es más caro que se es modelo de seguridad! 7-1 subiendo el terapiso. ¡Bivals 27. ¡ Mack por quaká! Ya están aquí. ¡Ají! ¡Es desculpe 4-2! ¡Es desculpe 1-2 escena! ¡T uparece! ¡Aparenca! ¡Diga! ¡C a postre de okvape! ¡Ay! ¡G澤 moje! ¡Joder! ¡Hay uno en ese paseo! Ghost, RPG enemigo abatido. Buen trabajo. Ghost, edificio 2 asegurado. Percibido. Vamos al lugar del impacto. Aquí hay un vídeo de Hassan. Hassan es su héroe. Pues van a necesitar otro héroe. ¿Todo bien? Sí, el chaleco me saldó. ¿Son los que dispararon a Alpha? Sí. Vamos a asegurar el lugar del impacto. Bravos, reuníos fuera. Ghost, aquí Soap. Alcatala tiene equipo de primera. Soap, vamos al lugar del impacto para ayudar a los heridos. El resto, quedaos aquí y cubridnos. Entendido. Alpha 02, aquí Bravo 07. Edificio 2 asegurado. Vamos para allá. Alpha, recibido. Preparaos. Alcatala nos estará esperando. ¡Aliado! ¡Qué alegría veros, joder. Hay cinco bajas y un herido. Solo tengo un arma y poca munición. Ayudadme. No hay tiempo. No hay tiempo. Ya estará aquí. Apuntada a esos árboles. Movimiento. Si nos tienes a tiro, dispara. ¡Fuego! ¡Tiradores en el muro! Tenías razón. ¡Joder, tío! ¡Ah, joder! Arma al frente. Se acercan. ¡Cubre la rampa! ¡Quieren subir! ¡Derribado! ¡Uno se acerca! ¡Fuego matido! ¿Despejado? Por ahora, seguid vigilando esos árboles. ¡Aún hay movimiento! 7-6. Quiero apoyo aéreo cercano en esa línea de árboles. Recibido. Va de camino. Preparaos, muchachos. Aún no hemos terminado. 0-7. Apoyo en tres minutos. Recibido. Apoyo aéreo en camino. ¡Hey! ¡Hay humo en la línea de árboles! No veo nada. ¡Ya no veo una mierda! ¡Nos atacan! ¡A comienzo! ¡Están lanzando granadas! ¡Eliminado! ¡Maldado a los reyes! ¡Ha caído! ¡Está muerto! ¡No paren! ¡Seguid disparando! ¡Maldado a los reyes! ¡Seguid disparando! ¡Quedan muy pocos! ¡Matadlos! ¡No hay movimiento! ¿Estás bien, Soap? Estoy bien. ¡Andado a 2-3! ¡Está muerto! 7-2, te necesito aquí arriba. Vale, voy. Ghost, deberíamos retroceder a la casa. Negativo. O resistimos o avanzamos. Hassan sigue ahí fuera. 7-6, ponnos con apoyo aéreo. Recibido. Un momento. Jefe 7, aquí Kilo 0-1. Juego en un minuto. Kilo 0-1, tienes permiso para atacar delante de nuestra posición. Peligro cercano aprobado. Recibido. Joder, ¿y ahora qué? Teniente, se acercan vehículos blindados. Hay cuatro. No desperdiciéis munición, que se acerquen. Aquí vienen. Preparaos para la acción. Preparaos. ¡Aquí el villano! ¡Hazan ha convertido al canal! ¡A instrujo al ámbito! ¡Bravos! Ataque de Kilo 0-1, inminente. Peligro cercano. ¡Apoyo aéreo en posición! ¡Aparo con secundaria! ¡Apoyo aéreo en posición! ¡Kilo 0-1! ¡Impactos óptimos! ¡Sí! ¿Despejado? Joder, eso espera. ¡Despejado! Kilo 0-1, sin movimiento en la zona. Gracias por el apoyo. Recibido, 7-6. ¡Aquí Kilo 0-1, en patrón de espera! 7-6. Envía un pájaro para evacuar víctimas. Recibido. ¡Recomponeos! El objetivo sigue siendo, Hassan. Sí. Vamos a por ese hijo de puta. Alfa, con nosotros. Recibido, teniente. Avanzamos. Acércate, sargento. Esa escoria nos ha usado de cebo, ¿verdad? Van bien equipados y luchan con cabeza. Dale las gracias a Hassan. Sí. Tenía su zona. ¿Crees que Hassan sigue aquí? El accidente les dio una oportunidad. Veamos si la han aprovechado. Los pilotos siguen en posición. Que sigan a la espera. Vamos a avanzar. Vale. Veo el edificio 3. ¡Mierda! ¡Hombre abatido! ¡Franco tirador en el tejado! ¡Al suelo! ¡Soup! ¡Cárgate al tirador! ¡El resto no os levantéis hasta que sea seguro! ¡Tirador abatido! ¡7-5! ¡Ha caído! ¡Franco tiradores en el tejado! ¡Va por ellos! ¡Ah! ¿Cómo coño nos están viendo? ¡Tienen visión nocturna! ¡Somos blancos fáciles! ¡Otro más! ¡Buen disparo! ¡Soup! ¡Cúbrelo! ¡Nos movemos! Hay muchas fuerzas de Alcatala. Hassan tiene que estar aquí. ¡Se nos verían aquí! ¡Fuera! ¡No vamos a lograrlo sin apoyo aéreo! ¡7-6! ¡Quiero juego en este edificio! ¡Gosh! ¡No sabemos si Hassan está ahí! ¡No nos queda otra! ¡7-6! ¡Dale al edificio! ¡Pero no lo arraséis! ¡Y los destinos! ¡Le quito apoyo! ¡El objetivo está en el edificio de enfrente! ¡No lo arraséis! ¡Recibido! ¡7-6! ¡Vamos allá! ¡Avanzando estáis seguros! ¡Vamos! ¡Avanzando estáis seguros! ¡Bendito apoyo aéreo! Espero que Hassan siga de una pieza. ¡Pero hay que ocupar las fuerzas! ¡Será más fuerza en el control! ¡Bravos! ¡Moveos! ¡Quiero este edificio bajo control! ¡Dirígenos, sargento! ¡Encontremos a Hassan! ¡Vivo o muerto! ¡Vivo o muerto! ¡7-1! ¡Avanzando al interior! ¡Vivo o muerto! ¡Vivo o muerto! Eliminado ¿Alguien tiene visual de Hassan? Alfa en el interior, planta baja No es Hassan Negativo, no veo al objetivo No veo a Hassan aquí Te cubro Un tirador menos Por la planta baja Voy a la primera planta Voy al primer piso Tengo dos blancos Los Hassan Cárgatelos Despejado Hassan está por todas partes No, por aquí no De la ejecución del general Deben ser sentenciados a muerte Y el mundo debe ser testigo Uno menos Ojo, esos cabrones están por todas partes Abatido Esto es un maldito centro de operaciones Echa un vistazo, Soop Mira El uniforme de Hassan Así que estuvo aquí Lo perdimos al asegurar el lugar del impacto Insinúas que no deberíamos haber ayudado Las decisiones tienen consecuencias Bravos, hay movimiento por aquí Voy de camino Bravos, reuníos fuera Si Hassan se ha ido ¿Qué cojones se están protegiendo? Muy buena pregunta ¿Qué tenemos? Un almacén La persiana está subida He oído algo dentro Entendido Despejémoslo Contacto ¿Qué? ¡Si sin 죄憎 servidores estánucos de trabajo! ¡Si sin Wesley! ¡Si! 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 ¿Está despejado? Despejado Regístralo todo Veamos que estaban ocultando Menuda tiene Alcatala montada aquí ¿Qué cojones es esto? Está en inglés Madre de Dios Misiles balísticos Es un lanzamisiles Alcance de 1.600 kilómetros Como poco ¿De dónde coño ha sacado Irán todo esto? 7-6, pásanos con Laswell Recibido, espera Bravo 7-6 Charlie a Watcher 1 ¿Me recibes? Aquí Watcher 1, adelante Laswell, soy Ghost ¿Tenemos algo? ¿Encontrasteis a Hassan? Ghost Mira esto ¿Ghost, tenéis a Hassan? Negativo Tenemos un alijo de armas Hassan tiene misiles Estadounidenses 0-7 Aquí Golig el jefe Repite lo último Hassan tiene Misiles estadounidenses Despejad la sala Venga, vamos Todo el mundo Fuera ya Irán está en posesión De misiles estadounidenses Misiles en manos De Alcatala Hassan ha estado Distribuyendo nuestros Misiles balísticos Como si fueran Putos regalos de Navidad ¿Y no sabíamos nada? Esto le da negación Plausible a Irán Negación y una mierda Esto apesta a Irán Quiero saber cuántos hay Y dónde pretenden usarlos Si Hassan está moviendo misiles Tendrá un socio Bueno, pues entonces Tienes que descubrir De quién se trata Dele a mi equipo dos horas Con esos misiles Y sabré el nombre De cualquiera Que los haya tocado Negativo Quiero que los destruyáis General Contienen información valiosa Esto es un fallo De inteligencia Laswell Pero no va a ser Uno táctico Cuando salga el sol Habrá 500 Soltados Ahí fuera Tenemos que ganar Y rápido Golig el jefe Agost Moviliza tu equipo Y preparaos Quiero que destruyáis Esas armas Entendido jefe Amsterdán ¿Qué coño Tiene que ver Amsterdán Con todo esto? Es un foco De contrabando Puertos y canales Peligrosos Irán tiene amigos allí Nosotros también ¿Quién? El capitán Va tras una célula De Alcatala En el país Ahora mismo Bueno Ya iba siendo hora De que hubiese Una buena noticia Me reuniré con él Y me encargaré Señor ¿Kate Laswell De vuelta a la acción? Quiero que salga bien Sin errores Yo opino lo mismo Kate Quiero a Hassan Envuelto y listo Para regalo Hasta entonces Ni una palabra Por supuesto Señor ¿Tiempo de llegada? Menos de una hora ¿Dónde estás? Bajo un puente En los canales Vigilando un barco ¿Lleva un contenedor De misiles? Negativo Este no Esperemos que nos lleve Hasta el que sí Ya te informo Gas ¿Listo? Todo bien Pues vamos allá ¿Alguien? 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 La verdad Es un devoir De la palabra eso Que sea Las Welles estamos en posición. Recibido. ¿Qué tienes? Al-Qatala está cargando una barcaza. Es cosa vuestra. Descubrid con quién trabajas. Recibido. Hay centinelas. Sí, guardias de Al-Qatala por el muelle. Hay que eliminarlos para llegar a la barcaza. Manos a la obra. Corto. Separémonos. Yo controlo el exterior. Tú el muelle. No hagas ruido. Nos vemos en la barcaza. Vale. Voy, capitán. Así se hace. En el embarcadero. A por él. Recibido. Abatido. Buen trabajo, sargento. Si sobrevive alguno, nos puede dar problemas. Hay que abrirse paso hasta la barcaza en silencio. Manos a la obra. Capitán, tengo un arma. Con tranquilidad. Estoy arriba. No te quedes mucho ahí. No te quedes mucho ahí. Recibido. La veo. Uno menos. Sigue así. Otro más. Bien, colega. Tienes guardias detrás. Da la vuelta y vea por ellos. Hay que hacer algo con la patrullera. Ocúpate si puedes. Watcher 1 a Bravo. Informe de situación. De camino a la barcaza. Mientras hundimos a Alcatala en el mar. Subirte lo más rápido que podés. No tenemos mucho tiempo, John. No te quedes mucho. No tengo que hacer algo con la barcaza. No te quedes. No te quedes. No te quedes. Esculpa. Kass, ¿estás bien? Mejor que nunca, jefe. Abatido. Sigue así. Kass, estoy cerca de la barcaza. Ven cuando puedas, pero con cuidado. Recibido. Ya casi estoy. Voy contigo, sargento. Como un dolor, capitán. Nadie. Despejado. Gracias por la ayuda. Puerta cerrada. Conmigo. Las vuelvamos a subir a bordo. Recibido. Dime lo que encontréis. Bien. Corto. ¿Lo escucha? Mexicanos. Eso parece. Listo. En marcha. Ya no es coñona. Mira esto. Las almas. Cártel mexicano. ¿Qué hacen aquí? Loswell. Irán usa un cártel para el transporte. Dame un nombre, John. Las almas. Hassan trabaja con narcos. Espera. ¡Hostia puta! No hay más que narcos. Más narcos. ¡Vamos! Despejado. Es su teléfono. Cógelo. El cártel se reunirá con Alcatala. Laswell, busca el Café Grats. Al consecuencia allí. ¿Cuándo? En una hora. Bravo seis a Watcher uno. En posición en el café. Dos en la mesa, mis tres. Uno del cártel y un iraní. Qué íntimo. ¿Qué están haciendo? Llevan a cabo una transacción. ¿Electrónica? Afirmativo. Están pagando al cártel por algo. Averigüemos por qué. ¿Seguridad? Varios. Me encargaré de ellos. Deja algo para los demás. Recibido. Vamos hacia ti. ¿Jeringuilla? ¿Veneno? No letal. Los dejará fuera de juego. Mierda de la CIA. Bienvenido a Memundo. Usa la aguja con los guardias. Rodearemos al del cártel. ¿Y tú? Extracción. Avisad. Recibido. Cero seis. Situación. Hablan de plazos. ¿Cuándo van a moverse? Esta noche. Síguelos. Hay que saber qué es y a dónde lo envían. Entendido. Quieto. Dos guardias del cártel al final del puente. Contacto visual. Mantén las armas oídas. Espera a ver si se separan. Vale. Uno se va. Viene hacia mí. Voy detrás de él. Yo me encargo del del puente. Avanza. Retroce... Eh, calma, colega. Has bebido demasiado, ¿eh? Guardia abatido. El puente está despejado. Estupenda. Reagrúpate conmigo. Watcher 1. La mercancía es humana. Un VIP con destino a Estados Unidos. ¿Quién, John? El comandante Hassan Sayani. Dios, eso significa que está en México. Entonces aún podemos pararle los pies. Hay que atrapar al del cártel para tener una charla. Si Hassan coloca un misil cerca de Estados Unidos, habrá numerosas muertes. ¿Órdenes? Tiene guardias por todas partes. Aún no hemos explorado la zona. Quizá haya más guardias. No hay tiempo para reconocer el terreno, John. Necesitamos una distracción. Tengo algo. Nos vemos en la cafetería, Gus. Toma. ¿Qué coño es esto? Granada, señuelo. Funcionará. Vuelve con Laswell. Pongámonos con esto. Por el callejón. Cuando cunda el barrio. El cárcel lo traslada. Ahí es donde entro yo. Te sigo, Gus. Atacándome, Gus. Gus, ya vienen los guardias. Cárgate a uno y yo el otro. Guardias abatidos. Voy hacia ti, capitán. Date prisa. Aseguraré la extracción. Nos vemos en el puente. Voy a avanzar. Cierra el pico. Sígueme. Watcher 1, paquete asegurado. Vamos hacia ti. Entendido. Cárcel, detrás de nosotros. Cúbrenos, sargento. Watcher 1, nos disparan. Tres hostiles a nuestro sur. Despejado. Gus, trae la jeringuilla. Pínchale. Levántalo. Watcher. Hora de moverse. Recibido, voy para allá. Véngalo. Buen trabajo. Tú también. Hay que averiguar a dónde llevan a Hassan e interceptarlo. Lo despertaremos. Van a charlar. Seguro que hablará. Puedo ser muy persuasiva. Coronel Barbas. Jefa Laswell. Creí que ya nos llamábamos por nuestros nombres. Debe ser algo serio. Pues sí. Necesito tu ayuda, Alejandro. Dime. El cártel de las almas va a colar a un terrorista iraní por la frontera. Laswell. Los terroristas no cruzan la frontera sur. Lo sabemos. Y ellos también. Y precisamente por eso van a hacerlo. Necesito que lo impidas. ¿Quién es mi objetivo? Comandante Hassan Sayani. Copiado. ¿Cuándo? Esta noche. He pinchado un dron de vigilancia. Tengo visual. Hay movimiento abajo, Alejandro. Hay inmigrantes en el agua. Llegó la patrulla fronteriza. Los narcos usan inmigrantes como distracción. Podrían estar trasladando a Hassan. Entendido. ¿Dónde está el FBI? El FBI llega tarde. Ahora estás tú solo. Espera. Rodolfo. Los inmigrantes son una distracción. El objetivo se mueve. Parece que cruzaron el río en una lancha. Vamos a buscarlos. Órale. Ya vamos, Watcher. Alejandro. No dejes que Hassan cruce la frontera. Todo claro. Corto. Si cruza la frontera, güey, no tenemos jurisdicción. Nos encargaremos de que no pase. Mira, coronel. Ahí, hacia el norte. Esa es Blancha. Párate aquí. Escucha. El cártel mueve rápido a Hassan. Aún podemos atraparlos antes de que crucen. Entendido. El muro está más adelante. Prepárate. El cártel de las almas trabajando con Irán. Eso es nuevo. ¿Y si Hassan cruza? Cambio de tácticas. Escucha. Voces. Cuento a cuatro hostiles. Veo a Hassan. Arriba del muro. Mierda. Ya cruzó. No podemos perderlo. Debemos involucrarnos. Ya pasó. Toma la escalera. Dinero fácil. Mover iranís es muy fácil. Y paga tantísimo más. ¡Mierda! ¡Despejado! Despejado. Watcher, el objetivo cruzó. Se está moviendo. Vamos en persecución. No es aconsejable, coronel. No tienes autoridad ni apoyo en la zona. Lo sé. Sigue presionando al FBI y a la policía local. Corto. ¿Ves algo? Negativo. Corrió. Iremos tras él. Andando. El cártel lo moverá a una casa de seguridad en el pueblo. Encontrémoslo. Entendido. Hassan tiene más amigos aquí que nosotros. Cuidado. ¡Fuera de mi puto pario! ¿Quieres que te mate, gringo? Entonces retrocede. ¡No, cabrón! Andá por aquí. Vamos. ¿Hay alguien ahí? Echaré un vistazo. ¡Por aquí! ¡Fuerzas especiales! ¡Quédense adentro! ¡Quédense adentro! ¡Joder! ¡Gardín despejado! ¡Avanza! ¡Casa de la esquina! El viado. La veo. Ábrela. ¡Yo cubro! ¡Ya no, sargento! ¡A la puerta! ¡Fuerzas especiales! ¡Fuerzas especiales! Cuarto despejado. ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¡No te vas a enterar! ¡Suelta el arma! ¡No te jodan! ¡Retrocidan ahora! ¡No disparen! ¡No dispares! ¿A dónde se fueron los hombres que entraron por aquí? ¡Se fueron por allí! Rodolfo, vamos. Kazan se fue. ¡Hay que avanzar! ¡Water! Aquí en Flores y Barajas, el objetivo va al oeste a una casa de seguridad. Recibido. La policía local se dirige hacia ahí. Entendido. ¡Corto! ¡Oigan! ¡Están por allá! ¡Oigan! ¡Los veo! ¡Gente del cártel! ¡Caba con ellos! ¡Los veo! ¡Despejado! ¡Despejado! Mira, se fueron por aquí. ¿Estás bien? No es nada. ¿Y tú? Estoy bien. Por aquí. Puede que Kazan esté solo. No por mucho tiempo. ¡Fuerzas especiales al suelo! ¡Qué carajos! ¡Lárguense de mi casa! No vine a lastimarte. Estoy buscando a alguien. ¡Mierda! ¡No los pierdas! ¡El de la izquierda! ¿Dónde está el tipo que pasó? ¿Estás sordo? ¡Carajo! Watcher, envío a un médico. Civil herido. Rodolfo, andando. Entendido. ¿Qué casa es nuestro objetivo? Inicia con la azul de dos pisos. ¿Por qué? Acaban de apagar su luz de seguridad. Policía local. Laswell se comunicó. ¡Suelte las putas a la de prisa! ¡Aclararemos todo! ¡A ver exactamente lo que digo o dispararé! ¡Está claro! ¡De un paso hacia mí! ¡Quiero ver las manos sobre su cabeza! ¡Le dispararé si es necesario! ¡Soy el coronel Alejandro Vargas! ¡Fuerzas especiales! ¡Vamos tras un terrorista! Gómez, espera. Son los tipos de la mujer. Cuesta distinguiros de la gente del cártel. ¿Y el sospechoso? Nos seguimos hasta el próximo paso. ¡Ya, muévete! Tienen dos más. Ataca cuando estén cerca. Ataca cuando estén cerca. Yo que haré las salidas. Entra. Yo vigilo el exterior. Entrando. ¡Germón, policía! ¡No disparen! ¡No disparen! Mantente atento. Voy al primer piso. ¡A la mierda! ¡Qué malo toco! ¿Sabes quién soy? Eres un terrorista, pendejo. Soy un soldado. Y he venido a combatir. No. Deja que arda. Como Gorbrani. ¡Oye, veo humo! ¿Cuál es tu estado? ¡Rodolfo! ¡Voy a entrar! ¡Coronel, no! ¡No voy a salir! ¡Rodolfo, ¿dónde estás? ¡Escucha! ¡Cazán se ha ido! ¡Lo están trasladando! ¡Ruby! Algo cruzará el Atlántico. Es un barco. Lleva alguna carga. ¡Aguanta, hermano! ¡Los tengo! ¡Hazán vuelve a estar bajo la protección del cártel en las almas! Las fuerzas especiales mexicanas confirman que Hassán está transportando algo gordo hacia Estados Unidos. La carga podrían ser contenedores con visiles. No sabemos cuántos, ni los objetivos. Para averiguarlo, debemos capturar e interrogar a Hassán. Enviaremos a Sob y a Ghost para que se reúnan con las fuerzas especiales mexicanas en el país, junto con todos los hombres que necesiten. No empezaremos una guerra en México, general. Claro que no. Enviaré a Philip Graves y a sus mercenarios de la Shadow Company. Sus reglas de enfrentamiento nos permitirán ahorrarnos burocracia y llevar a cabo el trabajo. Entendido, señor. Encontremos a Hassán. ¡Alejandro! ¡Sargento McTavish! Llámame Sob. Teniente. Daswell dice que te apodan Ghost. De hecho, creo que prefiere que... ¡Está bien! Bienvenidos a la ciudad de las almas. Nunca había estado en México. Esto no es México. Es las almas. Los contratistas de Shepard están de camino para brindar apoyo. Traen equipo. Necesitan espacio. Mi base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassán? En una casa del cártel cerca de aquí. Suban. ¡Ya! ¡Muévase! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Van a acudir! Mi segundo al mando es subteniente Rodolfo Parra. La tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Camión blanco, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Y dónde está? Bueno, las almas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Y qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Y vosotros? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos a este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Críos, armas y globos. ¿Qué mezcla? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Y a los niños? Sobre todo a los niños. ¿Qué cojones es esto? Narcomantas. Son del cártel. Mensajes del sinnombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sinnombre? El sinnombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gox. Oye, cálmate. Punto de control. Es el ejército. Ve a la derecha e evítanos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sinnombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Víctor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! ¡Entra! ¡Despejado, avancen! ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen sitio para esconder a Hassan. ¡Vamos! ¡Contacto! ¡Todos los Víctor, avancen! Recibidos. ¡Avanza! ¡Neutralizados! ¡Avancemos! ¡Preparados! ¡Alma perdida! ¡No se están chingando! ¡Despejado! ¡Aseguremos esta casa. Luego vamos por Hassan. El cártel lo trasladará rápido. Entonces seamos más rápidos. ¡A la puerta! ¡Cuidado! ¡Vienen preparados! ¡Cuáre, hijo! ¡Cuarto despejado! ¡Buen disparo, hermano! ¡Ni rastro de Hassan! ¡Despejado! ¿Qué ha pasado con estas familias? Las almas atraen la violencia. Así que escapan. La puerta, prepárate para moverte. Espera. Víctor 2, soy 1-1. Desplieguen humo. Salimos al exterior. ¡Copiado! ¡Humo fuera! ¿Y tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. Vámonos. Conmigo, Saul. Aquí es donde ocultaban a Hassan. Esperen resistencia. Todos los equipos, contención, listos para irrumpir. ¡Adelante, adelante! Despejado. Hassan no está. Primer piso. Sí, vamos. Subamos y encontremos a Hassan. Si Hassan está aquí, estará en este cuarto. Asegura la habitación. Te cubriré. Despejado. Todos los, Víctor. Edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. La fuerza Kutz es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué pasa? El ejército. Tenemos refuerzos. Negativo. 0-3, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué estamos haciendo? Cubrimos a mis hombres. Cuando se retiren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al puto ejército mexicano? No, cabrera. El cártel le paga a estas tropas. Ayudan al cártel a proteger a Hassan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transportes de tropas. Blindaje ligero. ¡Alto al fuego! Que se acerquen. ¡Abra fuego! ¡Tienen blindaje! ¡A sus cascos! ¡No resisten el canto! ¡Están y soltos estudos! ¡Una granada! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Ajante, todo en orden! ¡Entendido! ¡Hacia el refugio! ¡Entiendo, mis hombres están a salvo! ¡Entonces hay que moverse! ¡El ejército nos pisa los talones! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Por la colina! ¡Nos perderemos en las montañas! ¡Separémonos! ¡La vieja ruta! ¡Tenemos al ejército encima! ¡Condríguez! ¡Cúbrase, cúbrase! ¡Tenemos al ejército! ¡Puente a cubiertos con tratar! ¡¿En dónde se dieron? ¡No se dieron el chaleco! ¡Estoy bien! ¡Está despejado! Por ahora, llegamos. ¡Muévanse! ¿Conoces estos caminos? A la perfección, pero también el ejército. No podremos contener a un ejército. Hay que extraer. Rodríguez, solicite extracción. Sí, comandante. ¡Contacto! ¡Enemigo, salto aquí! ¡A cubierto! Sí, coronel. ¡No, no! ¡Opúntense tras las rocas! ¡Atacaremos el fuego de protección! ¡Luego avanzamos! ¡Agrimíllenos! ¡Rodríguez, recupera! ¡Control! ¡Víctor 1, solicitó extracción y pedía el daño de esto del hijo de la salva! ¡Educían! ¡Control, me escuchan! ¿Despejado? Por ahora, pero ya vendrán más. ¿Sabemos algo de Rodolfo? No, no tenemos comunicación. Tenemos que seguir. Por aquí. La montaña bloquea la señal. ¿Ha recibido el aviso tu hombre? Espero que sí. ¿Cuál es el plan? Hay un puente en el río. Ahí va a ser la extracción. ¡Díselo! ¡Contrato RPG! ¡En el risco! ¡Destruido! ¡Fuera! 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 ¿Algún herido? ¡Negativo! ¡En marcha otra vez! ¡Bien! ¡Conmigo! ¡Tendremos que saltar aquí! ¿Es factible? Es eso, morir, hermano. Esos pinches cabrones no están lejos. ¿A dónde, Alejandro? Sub, adelante. Rodríguez, sigue ocupándote de la radio. Los demás véanse a ir a cotiradores. Usa ese saliente. Habrá un sendero hacia la montaña. Rodríguez, ¿ya tenemos señal? Era vivo. Tenemos que llegar al río. ¡Lo encontré! ¡Escucha! ¿Oyes eso? Un helicóptero. Sí, prepárense para disparar. Los tomaremos por sorpresa. ¿Dónde cae el puente? Allá adelante, pasando el helicóptero. Van a intentar eliminarnos. Tendremos que atravesarlos. ¡Casi no me queda munición! ¡Munición aquí! ¡Despejado! 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 ¡El puente está cerca! Pueden desplegar tiradores aquí. Procedan con cautela. ¡Ahí está el puente! No veo la extracción. El mensaje nunca les llegó. ¡Me lleva la chingada! Llamaremos por radio al llegar ahí. Por aquí. Camina con cuidado aquí. Estos barrancos son peligrosos. Conoces bien el camino. Solíamos escaparnos de la escuela y jugar aquí. ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto. Los marcos lo cambiaron. ¡Franco tirador, muévete! ¡Lo vives! ¡Tirador abatido! ¡En el puto blanco, colega! ¡No pueden estar lejos! ¡Sí, comandante! El ejército nos sigue. Ganaremos un poco de terreno. ¡Esto es un callejón sin salida, tío! ¡Aquí saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¡No pierdan su arma! ¿Están bien, hermanos? Afirmativo. ¡Soap! Aún respira. Vamos por el río hacia el puente. Usen las rocas para cubrirse. A todas las estaciones. Aquí Víctor 01. ¿Me copian? 01. ¿Me recibe? Repito. ¿Vive? La radio está captando algo. ¡Aún se está dominante! Ahí vienen. ¡Fuego a discreción! ¡Cúbrese tras las rocas! ¡Contacto al frente! ¡Tienen refuerzos del ejército! ¡Sigamos nadando por el río! ¡Sigamos nadando por el río! ¡Vamos por el río! ¡Veiculos enemigos! ¡Oriña derecha! ¡El río nos está ralentando, colega! ¡Más adelante no es profundo! ¡Vamos! ¡Hademos! ¡Vehículos en el puente! ¡No son nuestros! ¡Mierda el ejército! ¡Ponte a cubierto! Tenemos que resistir aquí y conseguir extracción. ¡No tenemos nada contra ese blindaje! Aquí Víctor 01. Atacaremos el puente al norte de vuestra posición. ¡Peligro cercano! ¿Quién diablos es ese? Comandante Grape Shadow Company. ¡Es de los nuestros! ¡Atención! ¡Mano uno! ¡Aquí Bravo 07! ¡Ataque efectivo! ¡Arrasadlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Atención! ¡No detectamos movimiento enemigo! ¡Todo despejado! ¡Me alegro de veros, muchachos! Lo mismo digo, colega. Por aquí. Graves, tenemos un vehículo de extracción. Recibido. Tenemos una posible ubicación de Hassan a dos kilómetros al norte de vosotros. Es el territorio de las almas. Tienen un complejo allí. ¡Montad! Vámonos. Yo conduzco. ¿Listos para atrapar a Hassan con apoyo desde el aire? A ver, acabemos ya con ese puto cabrón. Entendido. Vamos a por el objetivo directamente. Corto. Cargadores, preparad los proyectiles. Sí, señor. Navegación, destino a ese complejo. Vale. Oficial, mano en el interruptor. Esto acaba de empezar. Recibido. Piloto, tienes el control. Cuando lleguemos, circunvuela el objetivo y da la vuelta. ¡Sí! Ponerme con el general Sheper. Recibido, un momento. Sheper, al aparato. Goh, diga el jefe. Aquí Shadow 1. ¿Me recibes? Hazte claro, Shadow 1. Adelante. Tuve que sacar a tus chicos. Por suerte tienen amigos importantes. Por algo estás ahí. Dame buenas noticias. Sabemos dónde está Hassan. Nos acercamos a la zona objetivo. Atraparemos a ese cabrón para tener una charla. Eso es lo que quiero oír. Volved a informar cuando tengáis a Hassan. Recibido. Corto. Shadows, atención. El equipo en el terreno. Las fuerzas mexicanas, la 141, son vuestros hermanos. Tratadlos como tales y acabemos con esto, ¿vale? Sí, sí. Vale. Ghost, aquí Shadow 1. En órbita sobre el complejo. A la espera de imágenes. Shadow 1. Marcamos nuestra posición con láser infrarrojo. Recibido, 07. ¿Cómo localizamos a Hassan? Tendrá guardias armados. Protección del cártel. Hay muchos escondites. Graves ofrecerá apoyo aéreo. Los edificios son nuestros. Entendido, teniente. Márcanos. Shadow 1. Estamos al este del complejo. Ubicación cerca. A la espera. Recibido. TV, aliados marcados con láser infrarrojo. Confirma visual. Confirmado. 07. Os vemos. Shadow 1. Hassan lleva un guardia armado. Ocupaos del exterior. Nosotros despejaremos los edificios, ¿de acuerdo? Recibido, 07. Guardia armado. Aseguraremos la zona para que procedáis. Esperad. Recibido. TV, busca objetivos con un guardia armado. Hay que encontrarlo. Civiles en la zona. Ojo al disparar. Shadow 1. Un camión sale de los establos. Va hacia el oeste. Recibido. Dos desconocidos al sur de los establos. TV, sigue a ese vehículo. El camión se mueve hacia el suroeste, por el camino. Hay desconocidos más adelante. Parecen más campesinos. Un momento. ¿Veis si llevan algún arma? Negativo. Ni armas ni guardias. Recibido. Seguid escaneando. El camión se ha parado en el camino. Shadow 1. Tenemos objetivos en el invernadero del noroeste. Vamos a marcarlos. La prioridad es el invernadero. Volved al edificio. 0-7. No podemos ver el objetivo. ¿Qué hacemos? Este convoy militar gana terreno. Entramos a tiro limpio. A ver si huye y podemos seguirlo desde ahí. Graves, podéis atacar los exteriores. Despejaremos los edificios. Recibido, 0-7. Agachad la cabeza. A todos los shadows. Permiso para atacar solo al personal armado. No disparéis a los edificios. Recibido. Solo personal armado. Usad la 25 milímetros para limitar colaterales. Shadow. Proyectiles lanzados. Directo. Impacto óptimo. Joder, me encanta. Me he cargado a ese. No disparéis a los edificios. Y, ¿tenemos más personal en la zona? Sin movimiento. 0-7. Objetivos visibles eliminados. Cambio. Recibido, Shadow 1. Empezaremos por el edificio de los establos. Vamos a marcarlo. Objetivo marcado. 0-7. Marcador recibido. Proceded. Shadow 1. Vamos a movernos. Si el objetivo huye, avisadnos. Entendido. Soap, bloquea el lado derecho. Vale. Entrando. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Esto es el territorio de las almas! ¡Hijos de puta! Cuidado con las ratas. Veo a una mujer y a un niño. Jugado al disparar. Descometidos saliendo de los establos. Buscad a Jakan. Recargando. No, contacto visual. Recibido. No disparéis a los civiles. Blanco abatido. Graves, nada de Hassan. No ha habido suerte. Múltiples vehículos llegan por el sur. Personal enemigo dirigiéndose a los establos. De acuerdo, Ghost. Salid del edificio. Dirigios al norte inmediatamente. Recibido. En marcha. Graves, estamos fuera. ¡Cargaos ese puto edificio! Recibido, 0-7. Deligro cercano. TV, puedes disparar. 40 milímetros. Cárgate el puto edificio. TV, dispara a ese edificio. 1-2-1. Buenos disparos. Avanzamos al oeste por el invernadero. Más personal en el invernadero. Atención a todos. Hay personal armado en el invernadero. Contacto. Con cuidado. Hassan podría estar dentro. TV, puedes examinar el interior. Afirmativo. Un momento. Objetivo no identificado. Solo hay personal armado. Ghost, retiraos. Nos preparamos para atacar el invernadero. Recibido. TV, tienes permiso para arrasar el invernadero. Shadow 1, impacto de lleno en el objetivo. Avanzamos. Recibido, 0-7. Estos tíos están jodidos. Llegaoslos. ¿Y ese cabrón? Tiene que estar en ese complejo. Shadow 1, ¿cuándo llegará ese convoy? Está a 6 kilómetros, 0-7. Dos prisas y asegurar la extracción. Contactaré a Robolfo. Bien. Graves, estamos trabajando en la extracción. Nuestro último objetivo será el complejo. ¿Entendido? Movimiento en el complejo. Entendido. Mantener la posición hasta que despejemos la zona. Recibido. Shadow 1, tropas en contacto. ¡Alequido, vamos! Personal enemigo en movimiento. Shadow 1, enemigos en el depósito de agua. Ataques con éxito. Cárgate ese depósito. Graves, estamos inmovilizados. Disparado al depósito. ¡Alequido, disparado al depósito! ¡Alequido, disparado al depósito! TV, quiero una pantalla de depósito alrededor de nuestros muchachos. Podemos seguir. Ojo por si hay movimiento. Despejado. Ghost, no hay movimiento. ¿Cuál es la situación? Estará bien. Asito en el chaleco. Afirmativo. Menos mal que tenéis mejor puntería que ellos. Recibido, 07. Tenéis vía libre hasta el complejo, pero ahora mismo la puerta está bloqueada. Recibido. Necesitamos un acceso. Os abriremos la puerta. Esperad un poco. TV, disparo al depósito con la 40 a la puerta. ¡Bum! Impacto positivo. Puerta abierta, Ghost. Proceded. Recibido. Vamos allá. Enemigos en el patio. Cubrid a nuestros hombres. Disparo en realidad. ¡Cuidado al disparar! ¡Cuidado al disparar! Así se hace. Host, no detectamos movimiento. Recibido. Estamos yendo hasta la entrada. Sí, os vemos. Recordad que el convoy está a tres kilómetros. Hay que darse prisa. De acuerdo. Alejandro, y la extracción. A cinco minutos. Vamos a ir bien juntos. Pues manos a la obra. Entrando. ¡Arriba! Shadow 1. Identificación positiva. Está subiendo. Graves, está saliendo del primer piso. Posible identificación. Sí, es Hassan. Más personal enemigo en el patio. Eliminadlos. Veo a Hassan. Shadow 1. Hemos identificado a Hassan. Vamos a por él. ¡Arriba adentro! Recibido. ¡Arriba adentro! Ataquéis a los edificios. El objetivo está en el interior. Edificio suroeste. Primera planta. ¿Quién cojones sois? ¡Fuerzas especiales mexicanas! ¡Vienes con nosotros! Shadow 1 aquí, Bravo 07. ¡Bingo! Repito, bingo. Objetivo asegurado. Recibido, 07. ¿Cuál es el estado de la extracción? Aquí, Víctor 1-1. Extracción a dos minutos. Recibido. Todos atentos. El convoy se está acercando a la zona objetivo. Gracias por avisar, Shadow 1. Alejandro, ¿qué hacemos? Están con el cártel. Podemos atacar. ¿Habéis oído, Shadow? Recibido. Consideramos al ejército mexicano hostil en este momento. Tv, ¿tienes permiso para atacar el convoy? Recargando. Impacto óptimo. Ataques con éxito. Ataques con éxito. No hay movimiento en la zona. Atención. No queda ningún objetivo visible. Podéis proceder. Shadow 1, te copio. La extracción está en camino. ¡Vamos, vámonos! ¡Soy el comandante de la puerta justa! ¡No podéis! ¡Cierra la puta boca! No pagaréis, no hay cara. Busco tiempo, hermano. No iba a dejarte atrás. La extracción es por Olmeda. Podría haber resistencia. Tenemos apoyo aéreo. Podemos hacerlo. ¡Listo! ¡Venga! Shadow 1. Aquellos segurados. Regresados. ¡Han picado completamente! ¡Esto me gusta, Shadows! ¡Me encanta esta mierda! ¡Ponedme con el general! Bien. Graves, aquí Shepard. ¡Alégrame el día! Lo tenemos. Justo lo estamos trayendo de vuelta a la base ahora. ¡Daos prisa! No podemos retenerlo mucho. ¡Entendido! Se aproximan a un pueblo al norte. ¡A la espera! Atención, se han parado en medio del camino. A todas las unidades. ¿A qué esperáis? Shadow 1. Hay movimiento en la estación de combustible de adelante. Probablemente es el cártel. ¡Marcando! Recibido. Examinaremos la zona. Estás listos. TV, echa un vistazo a esa gasolinera. Ya. Confirmado. Coloca un marcador superpuesto en la gasolinera. Recibido. Marcador colocado. Varios desconocidos en la zona. Busca armas por si el cártel viene con ganas de pelea. No veo ningún arma. Múltiples desconocidos al sur de la estación. Sigamos avanzando. A todas las unidades. No hay amenazas visibles en la zona. Podéis avanzar. Shadow 1 copiado. Avanzaremos. Rodolfo, avancemos. Shadows. Equipo terrestre en movimiento. Cubridlo. Un individuo está cruzando la carretera. ¿Qué coño está haciendo? Shadow 1. Puede que tengamos un problema. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Vehículo aliado alcanzado. Los han abatido en el cruce. ¡Fuera, fuera! Hay personas armadas en el cruce. ¡Cuidado al disparar! ¡Es una puta emboscada! ¡CV a las armas! ¡Cubra a nuestros muchachos! Los aliados parecen estar moviéndose. ¡A cubierto! ¡Peligro cercano! También hay una discapacidad que no hayáis. Shadow 1. ¡Estamos arriba! ¡Hemos asegurado a la guerra! ¡Cero siete recibidos! ¡Corral Vargas! ¡Cuál es el plan! Shadow 1. ¡Nos atrincheraremos en el edificio de Apac... ¡Rencio! ¡Recibido! ¡En movimiento! Están llegando aliados al restaurante. ¡Navegación! Pon un marcador en ese edificio. ¡Despejado! ¡Cuidado al disparar! Hay civiles dejando la zona. ¡Huyen cagando leches! ¡Bien hecho! Veo a los aliados en el tejado del restaurante. ¡Rodolfo! ¡Solicita los helicópteros! ¡Entendido! ¿Me copian? ¡Habla Víctor 3-1! ¡Solicito extracción inmediata! ¡Mi posición actual es la azotea del restaurante de Olmeda! ¡Revisen el héroe! ¡Hay movimiento en la colina! Shadow 1. ¡Nos disparan RPG desde el este! ¡Lo marco! ¡RPG! ¡Recibido! ¡Abro fuego! ¡Veo RPG! ¡Adiós a ese RPG! ¡Cártel en la iglesia! ¡Recibido! ¡Iglesia! ¡TV, dispara a los del cártel! ¡Pero no dispares a la iglesia! ¡Puede que haya civiles! ¡Directo! ¡H-3-1 en camino! ¡En cinco minutos! ¡En cinco minutos! ¡Todas las estaciones! ¡Las naves de extracción ya vienen! ¡Cinco minutos! ¡Aquí vienen! ¡Al suelo! ¡Ataquen con éxito! ¡A la espera! ¡Disparo efectivo! ¡RPG! Vehículos por el noreste cerca del cementerio. ¡Fuete! ¡Fuete! ¡RPG! ¡Agachados! ¡Me están dando! ¡Directo! ¡Contacto! ¡RPG abatido! ¡Miembros del cártel en la gasolinera! ¡Los del cártel han entrado! ¡No hay movimiento por ahora! ¡Claro permite! ¡Aquí están algunos! ¡Hay más amenazas visibles! ¡Cuidado! ¡Tenemos pocos suministros! ¡Conservad munición! ¡Sargento! ¡Situación! ¡Tenemos a Hassan! ¡Sigue siendo un capullo! ¡Y vosotros tan descerebrados como vuestras armas de guerra! ¡Shadows! ¡Llegan vehículos por el campo de fútbol! ¡Al suroeste! ¡Tienes autorización para cerrarle la puta boca a Hassan! ¡Nos atacan! ¡Suroeste! ¡El campo de fútbol! ¡Entendido! ¡TV ataca esas posiciones de morteros! ¡Morteros abatidos! ¡Podemos seguir! ¡Entenigos al suroeste! ¡Tienes permiso para atacar! ¡Visual de la que guarde a hoy! ¡Esto es el cárcel! ¡Estupendo! ¡En el blanco! ¡El personal enemigo está avanzando hacia el noreste! ¡Impacto óptimo! ¡Ametralladora lista! ¡Alejandro! ¡¿Dónde está la extracción?! ¡Nos queda poca munición! ¡A un minuto! ¡Golando munición! ¡Golando munición! ¡Veículos militares avanzando a través del campo de fútbol! ¡Aeronáuticos! ¡Aeronáuticos ya los tiracos! ¡Aquicándose polígicos! ¡Entendido! ¡Están enviando todo lo que tienen! ¡Bueno! ¡Así acabaremos con la corrupción en una sola tarde! ¡Equipo antiaéreo abatido! ¡Me quedan tres cargadores! ¡Me queda poca munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Prepáranos! ¡Prepáranos los cuchillos! ¡Prepáranos los cuchillos! ¡Prepáranos los cuchillos! ¡Por la carretera! ¡No iremos luchando! ¡Aquicándose! ¡Me quedan tres cargadores! ¡Visual de un equipo antiaéreo! ¡Al oeste de la suerte! ¡Visual de un equipo antiaéreo! ¡Soy agrañadoras listas! ¡Me quedan tres cargadores! ¡Me queda poca munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Prepáranos los cuchillos! ¡Listado va hacia el norte por la carretera! ¡Prepáranos luchando! ¡Prepáranos luchando! ¡Prepáranos luchando a la escuela! ¡Prepáranos luchando a la escuela! ¡No pensálas! ¡Me están dando! ¡Nos están atacando desde el sur! ¡Por la escuela! ¡Mesun! ¡Sometralladoras listas! ¡Ajusto al sur! ¡Al edificio de la escuela! A todas las unidades Hatchet 3-1, nos acercamos por el suroeste, estamos a 30 segundos Hatchet 3-1, aquí Sado 1, tenemos aliados en el tejado del restaurante, zona de aterrizaje peligrosa Nos quedamos en posición para ofrecer fuego de cobertura, recibido Recibido, estamos en camino, corto Extracción en 30 segundos, recibido Un equipo antiaéreo cerca del puente, lado norte Sin munición, el último cargador Equipo antiaéreo abatible, contra mecitas desplejadas Equipo antiaéreo eliminado Ataque con éxito Graves, un blindado enemigo bloquea nuestra salida Solicitamos apoyo aéreo de inmediato PV, destruye esos vehículos, a ver si entienden que Hassan se viene con eso ¡Ajate! Un blindado atravesando el puente Más vehículos inclinados, cruzando el puente, lado norte Atención de zona, estamos en posición 3-1 recibido Aliados en camino 3-1 recibido Algo se lo quito, la fracción está en posición Jalisco en el lado oeste, están a la espera Llegado 1, reforio, vamos a los parques La zona es lista 2-2-2, vámonos, mando Recibido, en marcha Copiado, gracias al cielo Recibido Bravo 07 La zona de aterrizaje es segura, proceded Recibido, vamos allá Entran todos Esto mandará un mensaje al cárter, ¿es verdad? Sin duda hermano, hoy no solo perdieron unos soldados, sino algo más ¿Qué ha sido eso? Su reputación Los chismes son rápidos en las almas 3-1, todo listo Shadow 1, H-3-1, el personal y la mercancía están a salvo Volvemos a la base Cojonudo 3-1, recibido Los shadows se retiran Cojonudo 3-1, el personal y 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 el